¿Qué es Vincent Philem Van Gogh? Vincent Philem Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en el municipio agrícola de Sönderd, hijo de un pastor protestante y el mayor de seis hermanos. Fue un pintor neerlandés, uno de los máximos exponentes del postimpresionismo. Mantuvo un gran acercamiento con su hermano Theo, quien desinteresadamente le prestó apoyo financiero, un pilar clave en su existencia y su trayectoria artística. Recibió una esmerada educación en distintos internados, en donde nació su afición por la pintura, pero el resto de su vida se enorgulleció de ser autodidacta. Poseyó un temperamento fuerte y a la edad de 16 años comenzó a trabajar en la ciudad de Dengag, en una galería de arte. En dicho trabajo tuvo la oportunidad de conocer ciudades como Londres y París, ganando mucha experiencia en el camino. Tras un rechazo amoroso, Vincent se unió a los mineros de la Bokinage, de donde se desprenden algunas de sus obras más sombrías. Sin embargo, descubrió en la pintura su verdadera vocación, y en la década de 1880 estudió con grandes pintores impresionistas. Pronto fue adaptando un estilo repleto de colores, reflejando su propia idea de lo que era el post-impresionismo. Lamentablemente, en 1888, sufrió una crisis mental que lo llevó a cortar una parte de su oreja, y pasó un año entero en un hospital psiquiátrico. Su condición no mejoró mucho con el paso del tiempo, él se encontraba muy triste por su fracaso profesional y la dependencia que tenía hacia su hermano Theo. Se trasladó al pueblo de Ubexuas, donde logró realizar una gran cantidad de obras. Vincent van Gogh, falleció en Ubexuas, el 29 de julio de 1890.